Las disciplinas. Y bueno, lo leemos. Antes de pasar a estudiar las cuatro disciplinas, será conveniente reflexionar sobre el significado y alcance de estos materiales. En la escuela se trabajan las disciplinas con la clara intención de presentar cuadros de situaciones mentales que no se aprecian ni se resuelven con la información y la forma mental habitual, sino más bien usando otras vías de comprensión que bien podríamos llamar intuitivas o inspiradoras. Eso se presta para cualquier cosa. Bueno, y que desde luego están planteadas fuera de la racionalidad habitual y de la mecánica mental conocida. Porque la forma habitual, la que nos enseñan desde la más tierna infancia, en las escuelas, con los papás, eso no se piensa, eso sí lo piensa, y si sigue insistiendo lo baño. Bueno. Pero que se... Claro. No se juega con esa forma. Bueno, esa forma no nos interesa. Porque vivimos en esa forma, estamos totalmente tocados por esa forma, la forma habitual, la forma más o menos racional, menos que más, pero bueno, estamos metidos en ese universo. Entonces, ¿qué vamos a estudiar y aprender y montar o desmontar en ese universo que todos conocemos, bien o mal, pero todos conocemos, sino que pretendemos, con el asunto de las disciplinas, pensar las cosas, ponernos en una cierta perspectiva diferente para plantear las cosas. Eso me parece que es uno de los puntos esenciales del trabajo de las disciplinas. La ubicación mental en otra perspectiva y ahí se vuelcan todos los trabajos. Y entonces uno tiene que pensar cada cosa. O salimos más o menos bien o no salimos. Claro. En las disciplinas se trabaja con alegorías, signos, símbolos y dentro de atmósferas bien diseñadas para enfrentarse a hechos psicológicos sorprendentes que si se presentaran como problemas deberían ser resueltos en otro nivel de comprensión. O sea que es un lío de problemas. Contamos desde hace mucho tiempo con trabajos parecidos a los que se realizan con los koans en el budismo sin japonés. Usted siéntese tranquilo vea el puente que tiene delante bueno no es el agua la que se mueve bajo el puente sino que es el puente el que se mueve piense y cállese la boca. Eso es un koan y a fuerza de darle claro se va a mover el puente porque si no se mueve el puente los koans qué tipos graciosos ¿no? como planteaban las cosas y siempre andan con esas juegadas que no les interesa la parte llena sino la parte vacía lo más importante en una casa es lo que no hay de casa porque si usted se quiere meter en una casa tiene que haber una habitación vacía porque si está llena ¿qué casa es esa? claro que la tienen también porque no estamos unidireccionados siempre a pensar la misma cosa hay una casa una casa tiene que decir puertas ventas ¿y con eso qué? necesitamos una casa especial bueno muy bien muy bien muy bien por otra parte si no se viera la utilidad de tales trabajos porque pueden ser totalmente inútiles y es lo que normalmente pasa bien que después de todo tampoco se sabe qué utilidad tienen los otros trabajos porque al final de cuentas todo termina muy nivelado así que no tanta a no hacerse los vivos esas son cosas útiles y esas son cosas inútiles ¿ah sí? bueno qué bien por otra parte si no se viera la utilidad de tales trabajos siempre quedaría en nosotros ese residuo residuo tan especial que a veces nos dejan los sueños es un salto de plano en el discurso residuos que le quedan a uno que vienen a veces de los sueños restos nos dejan los sueños y algunas obras de arte las obras de arte lo interesante que tienen es que trabajan con residuos una obra maravillosa de arte sí residuos ¿entienden? y entonces uno se queda ahí tratando de interpretar la obra de arte es arte cubista dice uno es muy bueno así que algunas obras de arte por ejemplo y otros residuos estos residuos fueron rescatados desde antiguo por el hermetismo sistemático alejandrino y hoy por la estética surrealista metemos a los surrealistas con los alejandrinos de hace dos mil años todo es así bueno bien así que una cierta estética surrealista nos pone en contacto con esa forma de ver las cosas y francamente algo de eso hay bastante en la escuela se ejercita la comprensión de nosotros mismos tomando los recodos de un pensamiento relacional que nos coloca en los espacios de la conciencia inspirada un pensamiento relacional así que no tendemos en estas cosas a trabajar secuencialmente primero viene esto después viene lo otro sino que abrimos este pensamiento relacional es un pensamiento diríamos los más estructurales es un pensamiento abanicado no es un pensamiento en columna hay que seguir esto para entenderlo y pasar a otra cosa se abren distintas vías distintas posibilidades y es un lío importante pensar así no tenemos ejemplos pero si tuvieran un ejemplo de un pensamiento de ese tipo verían que es como mínimo caótico como mínimo caótico pensamiento relacional interesante bueno gracias gracias